Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva noticia Más que noticia es una filtración de Pokémon para Nintendo Switch Ya que se ha filtrado una encuesta que la verdad es que está dando mucho que hablar estos dos últimos días por las redes Ya que a través de una encuesta se ha podido saber que Nintendo ya tendría lista la nueva entrega de Pokémon para Nintendo Switch Se supone que llegará para 2018 pero la empresa quiere mentir la información filtrada La división europea de Nintendo realizó la siguiente encuesta en la que se preguntaba al consumidor sobre los juegos que comprará en 2018 Y aparecen varios títulos del 2017 como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild Y bueno aparecen otros juegos más destacados que se han sacado más recientes y que aún no han salido como Mario Tennis, Skyrim, FIFA 18, ARS Y bueno pues la verdad es que está dando mucho que hablar como he dicho anteriormente Lo que nos ha sorprendido a todos es que aparece el nuevo Pokémon RPG en el listado Los creadores Game Free y Nintendo habían sido muy cautelosos en mostrar información sobre este nuevo título Además de anunciar que tardarían mucho en el desarrollo Esta filtración le da esperanzas a los fans para que los juegos de Pokémon puedan llegar a verse en 2018 Aunque habrá que mantenerse atentos a los próximos anuncios de parte de la compañía japonesa Por el momento se guardan el secreto del contenido del juego Ya sabéis que la semana pasada también subí un vídeo sobre que podían ser los nombres de Pokémon 0 y Pokémon 1 Ya que se registraron Aunque se sacaron varias teorías de que eso no podía ser cierto Ya que la fecha de registro o el código por así de registro es anterior cal de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna O de Pokémon Sol Luna, no sé exactamente cuál era Y pues posiblemente se registrarían por si alguien intenta copiar el nombre y demás Y también en las imágenes que se vieron pues se utilizan el mismo artwork Los mismos gráficos que Pokémon X e Y Si veis la X o la Y y el 0 y el 1 pues prácticamente son iguales Y posiblemente otra suposición más Es que yo creo que solo va a salir un juego para Switch No creo que saquen por ejemplo, no sé Por ese ejemplo Pokémon 0 y Pokémon 1 Yo creo que va a salir solo un juego por ejemplo llamado Pokémon Switch O así Pokémon Switch puede ser Pokémon Switch La verdad es igual que el juego que ha sido uno One, Two, Switch Por ejemplo Pero bueno si pensamos en que quiere más venta en Nintendo Pues si saca dos juegos porque muchísima gente A lo mejor un 30-40% de la gente Si le gusta mucho Pokémon pues se compra ambos juegos en vez de uno Y eso se llevaría por ejemplo un 40-50% más de ganancias de Pokémon y Nintendo Al fin y al cabo Vale pues vamos a seguir pensando Pues la verdad es que para 2018 según esta encuesta pues puede ser que salga Aunque si vemos la realidad pues la verdad es que yo creo que no va a salir Si es cierto que posiblemente lleven trabajando bastante más tiempo en este juego de Pokémon Ya que creo que se partieron la empresa Bueno los proyectos se partieron y empezaron a hacer proyectos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y de Pokémon para la Switch y una gente que trabajaba el de la Ultra Luna Creo que los más jóvenes eran los que estaban trabajando en el de Ultra Sol y Ultra Luna Y los más veteranos eran los que estaban haciendo la historia fuerte de Pokémon para Nintendo Switch Así que puede que lleven desarrollo desde 2016 Si pensamos que lleva en desarrollo ya 2 años pues si es verdad que puede que salga para finales de 2018 Lo que haga que se incremente muchísimo más pero que muchísimo más Aunque ya se vende mucho la Nintendo Switch pues la consola esta Y bueno la verdad es que eso puede ser una teoría bastante importante Aunque yo sigo pensando que va a salir a finales de 2019 Pero bueno hasta aquí es todo Ya lo iremos viendo sobre todo en los Nintendo Direct o Pokémon Direct de Abril, Abril, Mayo Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que más o menos me haya explicado bien Es que creo que tengo la garganta un poco mala Que tengo las anginas creo Porque bueno tengo puntitos así blancos No sé si sabéis que es la anjina Bueno pues unas bacterias que se aferran ahí a la garganta y te molestan Y bueno vaya invierno de resfriado que llevo y de estar malo Pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy Y bueno el primer vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis más noticias e información o suposiciones simplemente de la Nintendo Switch Pues podéis apoyar con un pedazo de like Si eres nuevo también puedes darle al botón de suscribirte Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós